¡Hola! Bienvenidos a un nuevo videoblog. El día de hoy me voy de paseo con Jambal y como pueden ver este es mi outfit para el día de hoy. Aquí ya lista en el bus esperando a que todas suban y como pueden ver nos regalaron nuestros politos de Jambal. Nos dieron también en esta bolsita frugos y galletitas para poder ir comiendo en el camino. Bueno, para aprovechar comentarles que mi directora me invitó a este paseo de confraternidad en el cual nos llevaron hasta Changkai. Bueno, también para contarles que yo pertenezco al grupo Diamante y nuestra madre líder de genealogía se llama Cathy Wung. ¡Hola! ¡Bienvenida! Miren qué bonito lugar. ¡Aplausos! Tenemos una reunión a la señora. ¡Tantos años que no nos hemos visto! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Bravo! ¡Gracias! Ok, queridas consultoras, buenos días, ¿cómo están? ¡Orgullosas! ¡De qué piden! ¡De cambiar vidas! Muy bien, aplausos para ustedes. ...con la que justamente el equipo trabaja este tipo de eventos, ¿cierto? Buenísimo, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto? Así es. Y entonces eso demuestra el gran profesionalismo que tienen sus directoras. Así que por favor, el segundo aplauso que les pido es para sus directoras. Y no solamente les voy a pedir aplausos para su directora, sino también les voy a pedir lluvia de besos para su directora, ¿ya? Busquen a su directora y mándenle besos. Besos para su directora. Y la directora va a regresar el beso, ¿ya? Muy bien, lluvia de besos para tu directora. Excelente, buenísimo. Y ahora tienen que hacer lluvia de besos para el COUS. ¡Gracias, gracias, gracias! También, pues también, ¿qué es lo que se llama? Gracias, gracias. Y entonces, ¿por qué es importante esta gratitud, este agradecimiento? Muy bien, hábito potenciador, ¿sí? Aprovechamos a estirarlo, muy bien. Estírense, estírense, estírense. Está permitido a ustedes, no hay ningún problema. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Nos regalamos fuertemente un gran aplauso. Ahora les voy a enseñar un conjunto de hábitos potenciadores, ¿ya? Hay un primer hábito que es muy potenciador, es muy importante. Y con alguna de ustedes los voy a recordar, porque recuerdo yo haberles enseñado en algún momento lo que voy a hacer en este instante. Y con otra lo vamos a aprender el día de hoy. Las frases motivadoras son muy importantes. Las frases que te potencian. Estamos en Jambal, que siempre tiene frases maravillosas. Siempre tiene frases maravillosas todos los años. Hay algunas frases que a mí me han impactado mucho a lo largo de mi vida y que voy a recordar junto a ustedes esta mañana, ¿ya? Yo voy a decir con Jambal y ustedes van a responder de diferentes maneras. La primera es, sí se puede. Yo digo con Jambal y todas responden, sí se puede, ¿ya? Con mucha fuerza y con mucha alegría. Ahí va. Un, dos, tres. Con Jambal. ¡Sí se puede! Muy bien, y van a hacer este gesto, ¿sí? Hacia arriba, con su brazo, vamos. Todas juntas, ¿ah? Directoras, por favor, si alguna puede grabar este momento, tomar una foto, sería genial, ¿ya? Ahí va. Un, dos, tres. Con Jambal. ¡Sí se puede! Excelente. Y eso no solamente es una frase, es una realidad. Es una realidad. Miren sus hermosos colos naranjas que tienen en ese instante. Miren este hermoso lugar en el que estamos ahorita. Miren este premio que se han ganado ustedes. Es una realidad, ¿cierto? Sí se puede. Miren esa hermosa camioneta que está ahí como modelo. Una vez más, ¿ya? Con Jambal. ¡Sí se puede! Genial, maravilloso. Muy bien. La segunda frase es la siguiente. Yo voy a decir con Jambal y tienen que responder, ¿hay con qué? ¿Ya? ¿Hay con qué? Ahí va. Con Jambal. ¡Ay con qué! Pero ese no es el gesto, ¿ya? Mírame. Mírame, ¿ah? Cuando yo digo con Jambal, tú tienes que hacer así. ¡Ay con qué! Señalándote a ti misma, a ti mismo, ¿sí? ¡Ay con qué! Así tienes que hacer, ¿ya? ¡Ay con qué! Ahí va. Un, dos, tres. Con Jambal. ¡Ay con qué! Muy bien. Para darle... Aplausos, aplausos, aplausos. Para darle más énfasis a este hay con qué, lo vamos a hacer mirándonos con una de nuestras amigas, ¿ya? Y así, así. ¡Ay con qué! Y ya. ¿Sí? Se miran ustedes, ¿ah? Ahí va. Un, dos, tres. ¡Con Jambal! ¡Ay con qué! Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Esto es un gesto retador. ¡Ay con qué! Luis, ¿y por qué es ay con qué? Señalándote a mí misma y a mí misma. ¿Saben por qué? Porque uno de los principios básicos de la gestión de la felicidad es que todos nosotros y todas nosotras tenemos dentro de nosotros y nosotras lo que necesitamos para lograr nuestras metas. Cada una de ustedes tiene todo lo necesario y tiene la capacidad de seguir aprendiendo. Entonces, si tú quieres conseguir tus metas, ¡ay con qué! ¡Ay con qué! ¿Te gustó? ¡Con Jambal! ¡Ay con qué! Aplausos para todos. Muy bien. Muy bien. Buenísimo. La tercera frase que te enseño esta mañana es lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Date cuenta de la diferencia. La primera frase fue si se puede, sola, sí puedo. La segunda frase, ¡ay con qué! Sola, puedo. La tercera frase, lo vamos a lograr. Aquí ya es en... ¡Solo! Equipo. Muy bien. Porque una de las cosas maravillosas que yo amo de Jambal es que las metas y los sueños se cumplen trabajando en el equipo. ¿Ya? Entonces yo digo, con Jambal, ustedes dicen, ¡los vamos a lograr! ¿Ya? El gesto de lo vamos a lograr es abrazarnos de manera grupal. Lo vamos a lograr. Y si nos vamos a acomodar, pon el abrazo. ¡Excelente! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Primero digo, tu vida no se abrace! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Ya! ¡Digo y se abrazan! ¡Lo vamos a lograr! ¡Ahí va! ¡Un, dos, tres! ¡Van a llamar! ¡Lo vamos a lograr! ¡Van a llamar! ¡Van a llamar! ¡Felices! ¡Van a llamar! ¡Van a llamar! ¡Ay Dios! ¡Felices! ¡No, gracias a todos los niños! ¡Ayer, sí, muchas gracias! Yo también quiero al metálogo, porque quizás lo voy a poder entrar. Pero la verdad es que lo voy a poder entrar. Y bueno, llegó la hora del almuerzo. Y todo gracias a nuestra directora, Yesenia Flores, por estos ricos platillos. Y bueno, yo me serví arroz chauja, tallarín saltado y ají de pollo. Luego del pequeño taller con el coach Luis Salazar y del rico almuerzo, nos dieron un tiempito para poder relajarnos en la playa o en la piscina. En este caso, yo fui a la playa. Yo estuve feliz con el clima, porque no estuvo el sol ahí fuerte, quemándonos. Todo estaba muy tembladito, muy bonito. ¿Veas a usted mismo? ¿A las justas? ¡Nada! ¡Nada! ¡Gracias! Súper linda está el contorno, rubor, sombras, pero no solamente tenemos maquillaje porque nosotros somos una compañía que siempre brinda soluciones a la piel, aporta beneficios pero en esta campaña en especial todas las utilidades de esta colección van a ser donadas para mujeres vulnerables para fundaciones de mujeres, entonces nosotras no solamente vamos a ofrecer un labial, un esmalte, una sombra sino también vamos a contribuir y creo que es importante que ustedes puedan mencionarle esto al cliente para que el cliente sepa que no solamente está comprando sino también está colaborando y nosotras tenemos que utilizar toda esta colección porque somos imagen, ahí las he visto me ha dado mucha alegría verlas algunas con sus toallas de yambal, con sus aretes, con sus bloqueadores, sus sombreros Anita, segundo nombre María Bonifacio, adelante María, muy bien, tercer nombre vamos acá, tardes... si, las he visto pa'니an,染 wichtigos, ahorita es el Yazeedleri engag, vamos a cantar con sus calles... muchas veces, le han dicho una했다 en este absolute tres chicas muy bien, María tercer nombre, Cinthia Cinthia Cinthia, Cinthia has la acero argentica ya adelante Cinthia muy bien, Cinthia Cuarta ganadora Gustavo Fariona El único varón no podía ser Muy bien Muy bien señor Gustavo Quinto Quinto nombre, a ver Muy bien chicas Muy bien Muy bien Muy buenas tardes a todos ustedes Vamos a iniciar la diversión Y les voy a pedir a todos los chicos que nos acompañan aquí Y ahorretemos El Y las chicas son gritos ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Va! ¡Vamos! ¡Ex Amorzando! ¡Eso! 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 ¡Eso!